hola amigos del canal vamos con otro vídeo y en relación con el vídeo de la semilla que grabé ayer o anteayer vamos a sembrar una semilla de estas que me dio el amigo mío para irlas probando para ver cómo va la evolución ya vimos en el vídeo anterior que hay unas semillas que tienen una raíz larga aquí la estamos viendo veis ya estas semillas hay que pasarlas a bolsa o sembrar las en campo porque el semillero donde lo tengo que es de turba como expliqué en el vídeo anterior si no habéis visto el vídeo anterior os animo a que lo veáis para ver como un pequeño semillero que tengo de plantas antillanos muchos me pelearéis algunos no pero si estoy arrancando esta planta para los nuevos suscriptores otros antiguos que ven todos mis vídeos al igual si sabrán lo que estoy haciendo estas plantas porque estoy arrancando esta planta porque esta planta ya lleva unos cuantos meses fijaros un poquito en la raíz ahora la vamos a volver a ver esta planta lleva ya unos cuantos meses de sembrada y va muy lenta va muy lenta y porque la arranque primero porque va muy lenta y segundo mira acabo de arrancar la planta y se acaba de partir por donde está doblada por donde está doblada esta planta se la compré son la verdad que si parece que sean variedad antillano las compré muy baratas aquí en la isla a un señor que estaba sembrando semillas de aguacate antillano y las estaba vendiendo plantas sin injertar plantas muy económicas pero cuál es el problema se ve que el señor pues no tenía el suficiente conocimiento sin embargo sin embargo decir que la otra que compré la hermana de ésta va va genial esa obviamente no la voy a arrancar esa la vamos a dejar y la vamos a injertar ya lo podéis haber visto en otros vídeos grabaré próximamente los próximos días la próxima semana seguramente grabaré un vídeo de cómo van las plantas pequeñas estas plantas pequeñas eso pero esta planta yo si todo va bien voy a conseguir semillas de éstas porque me las va me las da mi amigo no entonces quiero ir probando a ver cómo va la evolución de estas semillas porque son unas semillas que creo que pueda conseguir todos los años unas pocas entonces para ver el poder de germinamiento el poder de crecimiento el los injertos y si pegan bien son fáciles son fáciles de injertar vale entonces quiero tener unas cuantas plantas no muchas pero aunque sea tres o cuatro plantas de esta variedad de mi amigo entonces pues hay que ir probando estas semillas que son las que vamos a sembrar esta que acabo de arrancar lo que estaba diciendo son semillas que le compré a un señor de aquí de la isla que las estaba sembrando son variedad antillano como digo no quiero decir que la semilla sea mala porque la verdad que si parecen que son variedad antillano por la forma de la hoja la otra la hermana como estaba diciendo crece ha crecido bastante bien pero ésta va mal otra también iba mal pero qué fue lo que yo descubrí cuando sembré esta planta que esta planta por desconocimiento del hombre de este señor qué es lo que tenemos que tener cuidado la raíz llegó al fondo de la bolsa la tenía sembrada en bolsa pequeña obviamente bolsa pequeña bolsa más económica estas bolsas plásticas donde nos vienen las matas de aguacate aquí estoy abriendo el hueco fijaron en las imágenes amigos estoy abriendo el hueco simplemente voy a abrir un hueco bueno el hueco donde estaba la otra planta ver que no hay ninguna piedra grande abajo o algunas piedras por lo menos en esa fase inicial que se va a estar desarrollando la raíz saqué unas piedras así más grandes porque estos son terrenos si hay tierra pero es un terreno un poco también pedregoso vale esto son islas volcánicas aquí en las islas canarias que pues si la tierra no está trabajada como es en este caso que no está muy trabajada trabajada significa meter una pala y cernir la tierra pues pues suele los terrenos suelen tener bastante piedra vale y este no no está muy trabajado pero bueno entonces sacamos alguna que otra piedra que vimos abajo más grande y leer lo que le estoy agregando simplemente de momento humus de lombriz ya cuando va obviamente vamos a sembrar aquí en el campo directamente y vamos a agregarle o compost maduro simplemente de momento sólo hay que ponerle eso ya después ya le podríamos poner algunos abonos pero más adelante cuando ya salga al brote todo esto pero ya hay que ponerle es bueno que le ponga en esa tierra para que ya empiece a ver nutrientes y se empieza a componer compost maduro bien maduro estiércoles por favor que estamos en semillas pequeñas y todo esto igual que en planta joven pero imaginaros en semillas está que sólo tiene la raíz que está empezando a vivir está empezando a nacer ahí veis como estoy haciendo el eso le agregué humus de lombriz uno de los mejores compost uno de los mejores estiércoles humus de lombriz casero hecho por mí del que saco yo de mis lombrices rojas californiana le agregué un poquito ahí y quizás cuando vaya a regar le pongo otro poco no pero ahí más o menos con esa cantidad está bien ya después más adelante le volvemos a poner otro poco entonces ahí vemos que apretamos un poquito ahora lo vamos a volver a ver apretamos un poquito la la tierra alrededor para que quede en contacto veis como estoy haciendo un poquito ahí con la mano la semilla no hay que enterrar la completa no hay que enterrar la completa sino más o menos a la mitad así vemos también cómo va a salir el brote y veis ahí estamos viendo otra vez estoy volviendo a poner la imagen hay raíces creo que esas raíces que hay alrededor son de un hinojo la gente que bueno aquí en españa seguramente sabréis lo que es y algunas personas de otras partes seguro que también hay que tienen bastante raíz y hay una mata por ahí cerca y creo que las raíces son del del hinojo ese que estaba ahí al lado entonces nada sólo simplemente como dije voy a repetir abrimos el hueco sacamos si hay alguna piedra abajo hacemos un hueco un poquito más profundo porque ya vemos cómo va esa raíz pivotante con bastante fuerza para abajo entonces intentamos si vemos que que la asada la herramienta con la que estamos haciendo el hueco hay alguna piedra abajo la sacamos intentamos que quede todo por lo menos unos cuantos centímetros que no haya piedra para que la raíz pivotante vaya ganando fuerza y si se encuentra alguna piedra pues ya pueda ella pues curvarse y después equilibre esa piedra seguir su proceso hacia abajo vale pero pero sí sacar si hay alguna piedra debajo y agregar un compost maduro o en este caso agregué humus de lombriz que pues es un poquito mejor pero bueno un compost también es súper súper bueno maduro por favor compost maduro bien hecho bien estabilizado ya nada de estiércoles frescos ni en broma imaginaros si en plantas grandes malos imaginaros ahora y vemos ahí como después ahora lo vamos a volver a ver pongo las semillas y apriete un poquito la tierra con ese humus de lombriz hacia la raíz para que no queden cámaras de aire y la raíz ya quede en contacto con la tierra y después procedemos a regar ahora lo vamos a ver lo que estaba hablando de la de la otra planta el fallo que cometió este señor fue hombre se compró las bolsas más pequeñas para ahorrar dinero no hay gente que pues pues que no quiere decir que lo hagan adrede sino desconocimiento y esa raíz como estamos viendo esa raíz que va derecha hacia abajo cuál es el problema que tenemos mira el aguacate el aguacate primero hecha hecha significa que sale la raíz sale primero la raíz que el brote y la raíz no tarda mucho en llegar al fondo de la bolsa y cuando llega al fondo de la bolsa toca el suelo duro sea de cemento sea de tierra lo que sea toca el suelo duro y la raíz se tumba hacia un lado y eso ya nos da un problema eso ya nos da un problema en la planta de aguacate por eso nosotros en bolsa si la vamos a tener tiempo tienen que ser bolsa de un tamaño grande más que nada por eso para que la raíz pivotante no le dé tiempo de llegar al fondo de la bolsa mientras mientras ella va le sale el brote nosotros podemos hacer el injerto que salga el injerto y después la planta llevarla a campo es el problema uno de los problemas mayores que hay cuando vamos a comprar semillas aparte de la calidad de la semilla tenemos el problema ese y esta planta le pasó bueno a esta y a la otra a la a la que va bien vale ahí lo que estoy haciendo amigos que estoy haciendo aquí como también estamos en invierno aquí en españa para la gente que me ve de otros países le pongo esto porque está haciendo hace calor hace calor y aquí los tiempos varían mucho un día te puede también hay nubes otro día te vienen unos días de sol fuerte entonces es bueno ponerle algo que proteja conseguí conseguí aquí cerca bueno ahí pegado ahí esta mata de aquí se le conoce lechugón lechuguilla o algo así que que la gente que tiene cabras y eso se la les gusta mucho este este lechugón o lechuguilla no sé si en otras islas se llama diferente pero bueno se le conoce lo que sea amigos cualquier cosa o un poco de hierba o un poco de hojarasca de de otros árboles lo que pasa de los harasca si viene un poco de de viento se vuela algo para proteger un poco la semilla de los rayos fuertes del sol en caso de que viniera un sol fuerte vale hasta que la semilla ya empiece a echar ese brote y tenga un poquito de más tamaño y más fuerza vale una manera de protección es simplemente ese esa lechugón aunque o como si cogemos un poco de hierba de esa y se la botamos encima de la semilla simplemente a modo de sombrero para que no le den el sol el sol directo pues nada amigos ya así también iremos viendo la evolución de estas semillas como digo me interesa bastante tengo que sembrar tengo que buscar un hueco por lo menos para sembrar dos o tres semillas de estas más en mi terreno porque como estoy diciendo para ver la evolución que tienen estas plantas para yo también saber y ver si o sea el cómo van la cómo va cómo funcionan estas semillas que esperemos que bien como dije en los otros vídeos estas semillas ya fueron verificadas no se le ha hecho un estudio genético eso sale yo no sé lo que cuesta pero es un poquito jaleo y además no creo que sea muy barato la verdad pero nada personas ya de que están más con esto incluso una persona de un vivero grande de aquí de canarias le mandé unas fotos y unos vídeos y me ha dicho que sigue estas semillas si no son 100% antillano tienen gran variedad gran genética de antillano o sea que en principio son buenas semillas para tenerlas de patrón entonces quiero ir estudiando las mirándolas aquí aunque yo no me voy a dedicar a hacer patrones y para vender pero bueno nunca se sabe o tengo otro huertito que que podría sembrar incluso unas cuantas matas más lo que pasa que estoy un poco justo con el tema del agua y sabemos que si no hay agua o sea si no hay buen 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 agua si hay lo que el caudal que yo tengo es un poquito pequeño aquí el bajante y todo esto hay varios vecinos también que cogen pues tienen el agua esa y entonces pues eso no es una no es muy muy grande y es ver más vale mi manera de pensar más vale tener las plantas que tengamos tenerlas bien que las podamos regar bien que ponernos a sembrar más plantas y que después en verano y encima que cada vez llueve menos pues vayamos a tener algún problema con el agua se te quede el aguacate pequeño la planta entra en estrés planta en estrés se enferma mucho más le caen mucho más los hongos o sea que bueno pero eso ya habrá que irlo estudiando pero si es importante el tema de la para ir viendo este estas semillas que creo que debo conseguir todos los años unas cajas de semillas de estas lo que estaba diciendo amigo y con esto ya termino el el señor el problema que hizo fue ese que sembró la semilla y la raíz pivotante tocó en esa bolsa que encima era una bolsa pequeña tocó al final de la bolsa se giró la semilla y ahí lo viste y se partió cuando jale la planta cuando cuando tiré de ella se partió por el doblez ese que tenía hacia un lado y eso que yo la planta como la planta era pequeña la cogí la 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 puse derecha y la sembré derecha hacia abajo esa planta pero esa planta ya lleva unos cuantos meses de sembrada que es la que arranqué y nada y nada mejor probar con estas semillas que tampoco tengo mucho espacio ni mucho sitio y quiero ir probando con esta semilla la otra como dije también tenía la raíz tumbada yo cuando la sembré puse la raíz derecha porque son eran plantas pequeñas todavía la raíz me cedía tenía juego esa raíz entonces yo la puse derecha pero aún así ya de manera natural esa raíz ya está tumbada hacia un lado y no es lo ideal no es lo ideal porque ahí ya nos puede dar problemas pero si es verdad que la otra planta está creciendo muy bien entonces yo esa planta si la voy a dejar vale pero esta que va lenta que esto y tengo que como dije quiero tener por lo menos 34 plantas de esta variedad de semillas a ver qué tal va pues la hemos puesto ahí amigos espero que le que hayáis tenido un buen fin de semana y nada ya cuando salga el brote y todo esto seguiremos documentando las semillas y las diferentes semillas también sabéis que tengo otra semilla de de variedad has que no es recomendable no es recomendable hacer esto pero vamos a probar de momento sólo tengo un amigo no sé si ya por falta de tiempo y eso como dije quería hacer unas pruebas de con semillas de haz que repito no es no es recomendable hacer esto porque la genética de las semillas no es buena para patrón entonces pero me gustaría hacer pruebas pero este año no sé porque ya no sé si consigo más semillas dejadas y todo eso pero bueno que no os preocupéis que estos son experimentos y si queréis hacer esto intentar conseguir semillas de aguacate criollo se dice en otros países aguacates que lleven mucho tiempo en tu zona que lleven mucho tiempo en tu zona que estén adaptados a esa zona esos son los aguacates que tenemos que elegir sacar las semillas de esos aguacates y ya después procedemos a hacer el injerto a variedades que nosotros queramos vale bueno amigos un saludo